Soy David Maldonado, del Mundo en mi Cámara, y a lo largo de estos seis meses hemos estado recorriendo la Costa Dorada, descubriendo sus rincones más desconocidos, como por ejemplo toda la zona montañesa, porque la Costa Dorada es conocida por sus playas, sus hoteles, su turismo familiar, y se deja de lado un poco lo que es la parte de la montaña, y hemos estado sobre todo recorriendo toda esa zona, y la verdad que es una zona que me ha sorprendido bastante. Yo esperaba solo esas playas, y me he encontrado con una zona que es rica en gastronomía, en patrimonio, y en paisaje, en naturaleza, y para el que le guste el turismo activo es un destino top. Desde el punto de vista fotográfico, la Costa Dorada te da muchas posibilidades, el atardeceres y amaneceres que hay en la costa, con tantos días claros, despejados, son perfectos. Vamos a ver, para disfrutar de la fotografía. Incluso hasta miró, se inspiró en su paisaje y todo cuadro que él hacía, empezaba viendo estas montañas de Mont Roche. En cuanto a la gastronomía en este mimetriz, hemos tocado todos los palos. Bueno, hemos empezado por un restaurante de estrella Michelin. Incluso nos metimos en sus cocinas, nos dejaron tocar sus cuchillos, sus platos, y fue una experiencia única, nunca la he vivido. Y luego otro restaurante de cocina mediterránea, con bastante pescado en sus cartas. Pescado de la zona, de kilómetro cero, como aquí dicen, y de la zona del Cambrí. Vamos, en resumen, una gastronomía muy buena. Recomendaría Costa Dorada para cualquier persona. O sea, tanto si te gusta el turismo activo, como si te gusta el turismo familiar. Hemos disfrutado de los campings, porque es una zona muy conocida por sus campings. O por ejemplo, el enoturismo, porque estamos hablando de una zona con los mejores vinos, uno de los mejores vinos de España. Gracias. 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 Gracias.